Sí, muy bien. ¿Se ve el cuadrito este de Zoom? No, que no se ve. Perfecto, está bien. Perfecto, porque a mí se me estorba un poquito. Ok, bueno, la voy a dar en español para que sea un poquito... Sí, se puede, no hay nadie que habla inglesa. Bueno, Yuri, pero Yuri tiene que aprender español. No, sí, sí, está bien, está bien. ¿Sí está bien? Sí, sí, sí. Igual lo puedo dar en inglés. No, 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 en español está bien. Ok. Gracias. Bueno, igual está en inglés escrito, pero bueno. Hola a todos. Está padre estar aquí otra vez. Ya tenía rato que nos daba charla aquí en la reunión del grupo. Pues ya me conocen, yo soy Alejandro, para los que no me conozcan. Soy estudiante del doctorado del Instituto de Asesoría del Postgrado de UNAM. Y hoy voy a hablarles básicamente del modelo en el que he estado trabajando durante todo mi doctorado y que he estado realizando en colaboración con Javier Hernández y Olivier Sarbar y con mis tutores que son Diego López Cámara y Emilio Tejeda. Este modelo en el que hemos estado trabajando es un modelo de acreción, de acreción e inyección. Como dice aquí, un flow outflow. Y bueno, hoy les voy a dar como el resumen de todo el modelo y de todo lo que hemos hecho al respecto y como del fin de la primera etapa de estudio de dicho modelo que he hecho básicamente en los primeros tres años de mi doctorado. Entonces, el outline de la presentación va a ser primero hablar sobre una breve introducción a la física de acreción, a la idea básica del modelo, a las motivaciones de por qué estudiarlo. Luego, sobre las soluciones analíticas que hemos construido alrededor de nuestro modelo y asimismo sobre las simulaciones numéricas que hemos realizado sobre estas soluciones. Y ya después de hablar un poquito de esas dos, voy a hablar de los resultados generales del modelo, lo que puede hacer, lo que se obtiene, lo más importante, las características más importantes de lo que hemos estudiado. Y al final voy a hablar un poquito de, bueno, cómo va lo de la aplicabilidad astrofísica. Ya muchos de ustedes han escuchado sobre el modelo, entonces quiero ponerlos en contexto sobre en qué vamos, ya hacia qué camino nos vamos a enfocar. Y finalmente, también junto con esto, bueno, cuál va a ser el trabajo futuro y lo que voy a realizar ya en el último año de mi doctorado, que en lo que ya estoy trabajando ahorita, ¿no? Bueno, entonces, bueno, primero hablarles un poquito sobre la, bueno, acreción de gas. Todos aquí trabajamos en altas energías, entonces todos estamos perfectamente familiarizados con qué es la acreción de gas, ¿no? La acreción de gas en astrofísica es simplemente gas que cae hacia un objeto central masivo y, bueno, es un fenómeno que está relacionado con muchísimos escenarios astrofísicos. Por ejemplo, el crecimiento y la formación de estrellas o descompactos. En mi particular caso, a mí lo que me interesa es objetos compactos, particularmente agujeros negros. La acreción de gas se ha probado que es el mecanismo más eficiente para la extracción de energía gravitacional, ¿no? Y, bueno, para todos nosotros es conocido porque es un ingrediente fundamental de los más importantes para todos los fenómenos de altas energías, ¿no? Entonces, la acreción de gas es fundamental y vale la pena estudiarla en diferentes regímenes, en diferentes casos, ¿ok? Una de las muy buenas, muchas razones por las que nos interesa o a la comunidad científica le interesa estudiar la acreción de gas es porque están relacionados, aparte de todo, no solo con estos fenómenos energéticos de altas energías en astrofísica, sino que también están relacionados con eyecciones, como por ejemplo jets o vientos de discos o outflows en general. Están intrínsecamente relacionados con ellos. Donde aparecen este tipo de fenómenos de eyección, se observa también que hay algún tipo de acreción, ¿no? Sin embargo, en la teoría de eyección, de jets, de vientos, etcétera, todavía hay algunas preguntas abiertas que vale la pena tratar de responder, como por ejemplo, bueno, este, ¿qué es lo que acelera las partículas exactamente dentro de los jets, por ejemplo? ¿Cuál es la intensidad de la geometría del campo magnético? Que ahora con las observaciones del EHT, las más recientes, pues ya estamos más cercano de poder hablar sobre esto. ¿Cuál es el, dónde viene y por qué de dónde viene el contenido en materia de los jets relativistas? Porque se observa y las simulaciones observa que son dominados por energía electromagnética, pero, bueno, ¿de dónde viene el contenido de su materia? Bueno, la materia que tienen. Y la pregunta en la que vamos a tratar de basarnos en lo que estudié en el doctorado es, ¿cuál es la conexión o si hay algún tipo de conexión entre acreción, entre la acreción del gas y la eyección del mismo, ¿no? Que esta es todavía una pregunta que está abierta y todavía es bastante reciente, ¿no? Todas estas preguntas están abiertas y se están estudiando actualmente por la comunidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de, no resolver la pregunta, pero, por supuesto, tratar de atacarla desde un punto de vista mucho más simple. Aquí les estoy mostrando tanto esta como la anterior. Son simulaciones de acreción de gas con campos magnéticos, mutación, etcétera. Y nosotros lo que vamos a hacer es, pues, bueno, irnos a un poquito las bases y tratar de explicar o tratar de ver si encontramos algún tipo de respuesta a esta pregunta en particular desde un punto de vista mucho más sencillo. Entonces, la idea básica de nuestro modelo consiste en tener el problema de Bondi, que es acreción esférica. Es un problema viejísimo que tiene solución analítica, que me parece que aquí todos lo conocen sin ningún problema. Tenemos una nube de gas simétricamente esférica que es acretada hacia un objeto central. En el caso de Bondi es una masa puntual con un potencial newtoniano, pero bien puede ser un agujero negro de Schwarzschild, que sus extensiones, por supuesto, ya también existen, o de que justamente es una de las cosas en las que trabajamos hace poco, que es el artículo que recientemente vamos a publicar. Pero bueno, este es el estudio primordial. Vamos a enfocarnos primero en el estudio de acreción de Bondi y lo que vamos a hacer es romper la simetría. Y por romper la simetría me refiero a que en lugar de que sea una nube simétricamente esférica, ahora lo que va a pasar es que vamos a tener una nube con un contraste de densidad aquí en la frontera, en la cual la densidad aquí en el ecuador es mayor, no necesariamente mucho mayor, solamente mayor, a la densidad aquí en el ecuador. Este es un tipo de diferencia de baja amplitud, pero de gran escala en el contraste de densidad. Bajo estas condiciones, en este artículo de Javier Hernández de hace unos años, él y sus colaboradores mostraron que la solución de Bondi es inestable ante este tipo de contrastes de densidad. Y lo que sucede es que la morfología de la acreción se cambia por completo y aparecen estas eyecciones bipolares y un flujo ecuatorial que es acretado hacia el centro. Entonces aquí convertimos de una acreción completamente esférica y completamente simétrica a una acreción axisimétrica, pero nada más en el ecuador y en los polos obtenemos este tipo de viento, o outflow, que de hecho en el artículo de Javier hasta es colimado, etc. Pero bueno, lo importante de ese estudio es que justamente obtenemos una inestabilidad al poner esta condición y obtenemos esta configuración bipolar, de outflows bipolares. Entonces nosotros vamos a agarrar esta idea y vamos a tratar, el objetivo primario cuando empecé el doctorado era tratar de agarrar esta idea y ponerla como un modelo sencillo para estudiar la región central de sistemas que tienen outflows, ya sea jets o vientos, etc., que tienen outflows en general, como por ejemplo la región central de un sistema disco-jet en la cual tenemos más densidad en el ecuador, justamente porque tenemos ahí un disco, y aquí el material cae al centro y lo que queda por acá se inyecta en forma de jet o en forma de viento, que es lo que queremos ver. O también, por ejemplo, una de las motivaciones era pensar en, por ejemplo, un sistema como este, que es el modelo del colapsar, en el cual tenemos una estrella masiva rotando, y esta rotación, esperamos, pueda influir en el contraste de densidad densidad de la nube, que ya no es esférica, ya tiene más densidad en el ecuador, y a partir de ahí ver si esto podía generar algún tipo de outflow. Entonces, este modelo va a ser un modelo sencillo para estudiar la zona central de este tipo de escenarios. Entonces, muy bien, el modelo lo llamamos choke accretion, que traducido sería como acreción ahogada, digamos, y ahorita les explico por qué. Entonces, el modelo consiste en, primero, tenemos esta nube esférica, que va a ser acretada, y a la cual le imponemos en la frontera un contraste de densidad de este tipo, donde el parámetro, un parámetro al que quiero que su atención se vaya, es este parámetro delta, que justamente es el que llamamos contraste de densidad, que básicamente nos dice la diferencia entre densidad en el ecuador y la densidad aquí en el ecuador. ¿Ok? Entonces, con esta condición, nosotros lo que vamos a encontrar es que el material que entra por la frontera se estrangula, se ahoga, y no es todo el material que es acretado. La tasa de acreción que va a caer hacia el agujero negro es un poco menor que la tasa de inyección que es inyectada aquí en la frontera. Por lo tanto, hay un excedente de material aquí en esta zona que va a ser eyectado por gradientes de presión en forma de outflow bipolar. Entonces, para conservar la masa, se va a cumplir esta relación, en el cual la tasa que es inyectada debe cumplir esta relación entre la inyección y la tasa que es acretada. ¿Ok? Entonces, esta es como la idea básica de nuestro modelo y justamente lo llamamos acreción estrangulada porque parece que el agujero negro, el objeto central, no puede acretar a más de un cierto valor en tasa de acreción. Y ahorita les explico y les muestro qué valor es este. Este modelo ya lo hemos estudiado, como les comentaba, desde que inicié el doctorado, desde hace ya un rato. Ha sido estudiado utilizando tanto soluciones analíticas como simulaciones numéricas. Y lo hemos estudiado en tres regímenes particulares. El primero, el primer artículo que salió fue para el régimen newtoniano, donde teníamos, les comento, masa puntual, un potencial newtoniano simple. Y básicamente ahí hacíamos una desviación al problema de Bondi y obteníamos este tipo de morfologías. Después lo estudiamos para el caso de agujeros negros, tanto en el caso de un agujero negro que no rota, es decir, de Swarshield, donde ahí tenemos una solución, una desviación a la solución de Mitchell, que sería el equivalente relativista a Bondi. Y en este caso ya lo extendimos para la solución de un agujero negro con rotación, que es una solución ya general para un agujero negro de izquierda. Entonces, bueno, estos son los tres trabajos que hemos trabajado y que voy a resumir los resultados justamente en esta charla. Entonces, primero empezamos con... ¿Sí? Pregunta rápida, igual y lo vas a responder. Sí. El caso de Kerr, ¿el eje de rotación siempre está alineado con el del disco o lo cambian? Justamente, en unas diapositivas voy a hablar un poquito de eso, pero para adelantarlo, eso solamente lo pudimos hacer en el caso analítico. Ahí sí se puede hacer. Ahí tal, voy a eso. En el caso de simulaciones, no, porque, bueno, ahí requiere simulaciones 3D, ¿no? Y eso todavía no. Pero sí, sí lo hemos estudiado y es uno de los planes a futuro. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, bueno, primero vamos con las soluciones analíticas. Bueno, en el caso newtoniano, el modelo analítico que trabajamos consistía en un, bueno, primero un modelo axisimétrico. Queremos soluciones de este tipo, ¿no? Soluciones que tienen acreción y eyección. Entonces, bueno, la forma más sencilla es que sean soluciones bidimensionales o que tuvieran algún tipo de simetría, en este caso axisimetría, ¿no? Estamos buscando soluciones estacionarias, entonces vamos a pedir que la derivada temporal sea cero. Y en el caso analítico, lo que pedimos, o lo que le pedimos al fluido que sea para poder reducir la complejidad de las ecuaciones, es que sea un fluido incomprensible donde la densidad es constante. Asumiendo esta, digamos, ecuación de estado muy rígida y aparte que el fluido sea irrotacional, podemos escribir con un tratamiento muy sencillo o el flujo potencial de esta forma donde la velocidad de nuestro flujo va a estar definida por una función escalar que se llama el potencial, ¿no? Entonces, con esta, estas serían como las ecuaciones a resolver, ¿no? Ya reducidas, a partir de las ecuaciones de la hidrodinámica se reducen a esto. Y lo que obtenemos es justamente este campo de velocidades que solamente es el campo de velocidad porque recuerden que la densidad es constante, donde pedimos a estas soluciones obtener la solución de orden menor que nos dé tanto acreción como eyección al mismo tiempo, ¿no? Y la solución de orden menor que nos da eso sería esta. Estos puntos de aquí, esos puntos rojos, son, les llamo los puntos de estancamiento, que son los lugares donde la velocidad es nula, ¿no? Aquí la velocidad se hace cero y a partir de este punto para abajo todo es acretado y a partir de este punto para arriba todo se eyecta, ¿ok? Entonces, esto es en el caso newtoniano, aquí es masa central, potencial newtoniano. Entonces, ahora podemos hacer un simil en el caso relativista. Entonces, en el modelo analítico relativista, este es un poquito menos restrictivo porque, bueno, para astrofísica un fluido incomprensible está difícil, ¿no? Eso se aplica más aquí con agua o cosas de este estilo. En astrofísica, no. Entonces, en nuestra física sí necesitamos resolver más la hidrodinámica, ¿no? La densidad, etcétera. Y la ventaja que tenemos es que en el caso ultra relativista existe una solución hidrodinámica también con sus restricciones físicas, pero que es mucho más plausible que el fluido incomprensible. Y esa es la que utilizamos acá. De la misma forma, consideramos una solución axisimétrica, consideramos una solución estacionaria. Y para este tipo de solución lo que vamos a pedir es que el fluido sea ultra relativista y que aparte tenga una ecuación de estado rígida. Eso se logra si pedimos que la relación politrópica, el índice adiabático sea 2. Y para la parte ultra relativista vamos a pedir que la energía interna sea mucho mayor que la energía en reposo. Lo que nos da una entalpía de esta forma, que se escribe así, en unidades naturales, por supuesto. Y esta solución fue encontrada en los años 80, en 1988, por Petri Shapiro y Tulkowski. Y la ventaja que tiene esta solución es que nos permite trabajar en un espacio-tiempo de Kerr. Entonces, aquí ya estamos solucionando el problema de qué tipo de agujero negro, etc. Esta solución, de hecho, en este paper, Emilio Tejeda mostró que es justamente la extensión relativista a un fluido incomprensible. Entonces, básicamente, este modelo analítico es literalmente la extensión relativista de este modelo analítico. Entonces, todo cuadra bastante bien. Y así como en el caso newtoniano, también pedimos que el flujo sea irrotacional. Y con esto, que bueno, la condición de irrotacionalidad no es tan sencilla como acá, aquí era muy simple, acá ya no es tan sencilla, pero no pasa nada, lo podemos pedir. Y con eso, metiéndolas a las ecuaciones de hoy los relativistas, obtenemos nuevamente una descripción de flujo potencial pero ahora esta es una descripción de flujo potencial hidrodinámica que sí nos va a permitir obtener no solo el campo de velocidades, sino aparte el campo de densidad. En esta imagen de aquí muestro justamente una de estas soluciones. Nuevamente pedimos una solución, la de orden menor, que nos dé tanto acreción como inyección y obtenemos una familia de soluciones. Van a depender en este caso de cuál es la velocidad que le inyectemos aquí en la frontera. Entonces, esta solución que les muestro acá es justamente para un agujero negro que tiene un spin de 0.99, o sea, está girando casi al máximo. Y bueno, esta es la solución. Este es el campo de densidad con las líneas de corriente aquí metidas. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, no el problema, aquí tenemos dos modelos analíticos muy buenos que ya nos dan una pista de que, bueno, sí hay soluciones que se ven de esa manera. ¿Cuál es el problema y por qué estos modelos analíticos tienen como restricciones de aplicabilidad astrofísica? Pues bueno, el anterior ya lo mencionamos porque, bueno, el flujo incomprensible en la astrofísica está complicado. Pero aquí también esta ecuación de estado, digamos, que estamos utilizando acá, lo que tiene de poca aplicabilidad física es que la velocidad del sonido es exactamente igual a la velocidad de la luz y pues eso no nos gusta, ¿no? Eso no es físico. Por lo tanto, habría que relajar un poquito esta condición, ¿no? Y estudiar de alguna manera si existen este tipo de soluciones para gases un poquito más generales, ¿no? Entonces, pensar más bien en un gas ideal, no ultra relativista, solo ideal, es decir, aquí considerar también la energía en reposo y pues un valor arbitrario del índice adiabático no esté igual a 2, sino un valor arbitrario. Y eso lo podemos hacer tanto en caso relativista como en caso no relativista, ¿no? Entonces, bueno, la forma de hacer eso, si eso lo queremos incluir aquí, pues ya no podemos proceder de manera analítica. Esto solo se puede obtener para este tipo, analíticamente para este tipo de ecuación de estado. Entonces, lo que sigue, ah, bueno, aquí me faltó justamente la pregunta de Enrique. Para este caso en particular, el analítico, en este caso en particular, podemos obtener soluciones que estén con el eje de rotación del agujero negro que esté desalineado con, digamos, la distribución de densidad. Entonces, esta es una de las soluciones, ¿no? Que en este caso es en principio fácil hacerla porque, bueno, tenemos una ecuación sencilla que nos permite obtener todo el campo de velocidades en 3D y así lo podemos, lo podemos dibujar, ¿no? Entonces, en este caso sí es posible, pero ahorita, como les explicaré más adelante, para simulaciones numéricas, ¿no? Entonces, lo que hicimos después, ya después de obtener estas soluciones, pues fue relajar esta condición de la ecuación de estado y ahora sí utilizar simulaciones numéricas. Entonces, para estas simulaciones numéricas utilizamos el código aztecas que es un código que ya he hablado aquí en incontables ocasiones que desarrollé durante la maestría, es open source y lo importante es que nos permite tanto resolver las ecuaciones no relativistas como las relativistas y en el caso relativista nos permite usar una métrica fija, ¿no? Entonces, podemos poner un agujero negro que podemos asumir que es el que tiene la mayor cantidad de masa, por lo cual, el fluido externo es un fluido de prueba y no tiene autogravedad y podemos hacer simulaciones en este caso las hicimos en el espacio-tiempo de Kerr, ¿no? Y bueno, el código, como ya saben, utiliza todos los métodos usuales que muchos de aquí ya conocen como volúmenes finitos, etcétera, ¿ok? Entonces, las simulaciones que presentamos en estos artículos se realizaron con este código y el set-up consiste en lo siguiente. Primero, bueno, vamos a realizar, como ya les mencioné, este tipo de simulaciones, simulaciones hidrodinámicas que van a ser HD y simulaciones GRHD que son con relatividad general. Aquí, algo muy importante, son axisimétricas, o sea, son dosdimensionales, así que, por lo tanto, no tienen ni rotación del fluido, no hay distribución de momento angular en el fluido y tampoco hay campos magnéticos. Entonces, es como la simplificación máxima, ¿no? Básicamente, es el problema de Bondi axisimétrico, ¿no? Es como esa extensión, el primer paso, ¿vale? Pero, bueno, a diferencia de las soluciones analíticas, lo que sí tenemos es una ecuación de gas ideal, ¿no? Y una que sigue también una relación politrópica de esta forma. El set-up consiste en una condición inicial donde tenemos una nube de densidad constante aquí y inicialmente en reposo. Y la condición importante, la que nos va a dar el modelo tal cual es la condición de frontera que está dada por esta forma. La densidad en la frontera va a tener esta forma funcional muy sencilla que va a depender de esta delta que recuerden que es el contraste de densidad y va a tener esta forma funcional, ¿no? Aquí en la frontera y la velocidad justamente para no imponer que haya un inflow o que haya un downflow y que no impongamos nada en la frontera sobre la velocidad la velocidad va a evolucionar libre y se va a acomodar a como la velocidad quiera, ¿vale? Lo único que va a haber fijo es esta contraste de densidad en la frontera. ¿Ok? Para obtener las... También queremos obtener aquí soluciones estacionarias. Entonces aquí lo que hicimos fue medir en la frontera tanto la masa, la tasa de acreción de masa que va a ser acertada por el agujero negro así como la cantidad de masa que entra y que sale por la frontera. ¿Ok? Entonces medimos esas tres cantidades y corrimos las simulaciones hasta que llegaran a un estado estacionario el cual fue monitoreado midiendo la tasa de acreción así como se observa en esta figura. Aquí en el eje X tengo el tiempo que dura la simulación y aquí la tasa de acreción para distintos valores del contraste de densidad y aquí se puede ver básicamente cómo la tasa de acreción evoluciona es medio caótico ¿no? Medio... Hace como muchos rebotes pero eventualmente se estabiliza. ¿Vale? Y finalmente bueno, lo que nos interesa estudiar aquí es bueno cómo se ve el fluido al final en el estado final tanto la densidad como la presión como la temperatura cuánto vale qué cantidad tienen cómo cambia respecto de acreción esférica por ejemplo también para ciertos valores de contraste de densidad cómo se ve la solución cómo cambia cómo se ve para diferentes valores del índice adiabático y finalmente solamente para el caso con agujero negro con rotación cómo cambia con el spin ¿no? Entonces esto es el espacio de parámetros que estudiamos entonces primeramente lo que hicimos con las simulaciones numéricas fue validarlas entonces como teníamos soluciones analíticas pues reprodujimos las soluciones analíticas que aquí en este caso la muestro con el código numérico ¿no? Entonces en este caso muestro otra vez la evolución de las simulaciones contra el error digamos entre la tasa de acreción numérica que es esta M.Dot y la tasa de acreción analítica que es esta M.Dot con su índice A ¿no? Entonces aquí se ve cómo eventualmente caen a un cierto valor y como forma aumenta la resolución va aumentando va disminuyendo el error entre ambas soluciones y de hecho aquí no se muestra pero de hecho la diferencia entre estos y estos es de convergencia de orden 2 que es justo lo que esperamos dado que las soluciones son suaves ¿no? En este caso son muy suaves de hecho la evolución en el caso cuando comparamos con soluciones analíticas es rapidísima y convergen rapidísimo pero cuando las dejemos evolucionar libremente para un gas ideal más general las soluciones tardan un poquito más o bastante más en converger a una solución ¿ok? Entonces bueno ya ha validado el código y habiendo validado nuestras simulaciones ¿qué fue lo que obtuvimos? Aquí pongo una imagen general donde se muestra la morfología que básicamente obtuvimos si obtenemos en casi todas nuestras simulaciones sin importar el régimen si es no relativista si es relativista solo cambia la escala aquí básicamente pero lo que obtuvimos fue básicamente este tipo de soluciones ¿no? Una solución donde se fija en el campo de densidad pues no se ve muy muy diferente del esférico de hecho no lo es si no fuera por estas este contornos de densidad aquí podemos ver que los los isocontornos de densidad se oblatan un poquito entonces eso nos da indicios de que sí o sea todo el campo de densidad como que se oblata tantito se achata por los polos tantito pero no lo suficiente como para siquiera verlo a simple vista ¿no? y ni siquiera en la escala logarítmica por supuesto fíjense aquí en la escala ¿no? pero en todos en todos los casos obtenemos este patrón en las líneas de corriente donde se muestra nuevamente el punto de estancamiento que el flujo cae cerca de adentro y el flujo se va a hacer aquí afuera este es un caso particular para el caso newtoniano gama 4 tercios y una diferencia de un 1% apenas un 1% entre el ecuador la densidad en el ecuador y el polo recuerden que es mayor en el ecuador ¿ok? entonces aún con una diferencia tan pequeña obtenemos este tipo de soluciones algo importante que observamos en estas simulaciones es que si nos vamos a la región interna si le hacemos un zoom aquí ahorita voy a hacer un zoom a esta región podemos ver que el flujo es básicamente esférico y de hecho aquí en estas líneas la línea azul cielo y la línea punteada negra representan justamente la posición de la esfera sónica entonces aquí lo que podemos ver es justamente que bueno salvo error numérico básicamente la solución numérica de la esfera sónica y la solución analítica que sería el valor de Bondi son básicamente el mismo entonces lo que estamos viendo es que en la zona central la solución básicamente es Bondi ¿ok? y como es una solución estacionaria lo que podemos ya ir adelantando una vez es que la tasa de acreción a la que va a acreditar el agujero negro es la tasa de acreción de Bondi o cercana al menos en cuanto al campo de velocidad aquí me voy a ir al ejemplo ahora el más extremo que pudimos realizar que es un contraste de densidad del 50% entre el polo y el ecuador un agujero negro que rota casi el máximo a .99 del parámetro de spin y una gama de 5 tercios entonces nuevamente la solución es similar tenemos esta morfología de Outflow aquí podemos ver mucho más claramente como hay una zona de estancamiento en donde ahí el flujo tiene velocidad cero y en este caso la velocidad del flujo aquí en esta región de acá se fijan llega como hasta .8 de la velocidad de la luz eso está en unidades de la velocidad de la luz por lo tanto de aquí podemos ver que el flujo que obtenemos al menos en los casos más extremos como nuestro pueden llegar a ser este tipo medianamente relativistas claramente no son eyecciones como los jets que van a factores de Lorentz y cosas así pero si tenemos flujos medianamente relativistas que bien pueden coincidir con por ejemplo vientos o cosas o Outflows un poquito más masivos eso está en unidades naturales por supuesto entonces nomás hay que escalar por masa del agujero negro entonces si ustedes aquí ponen la masa de un agujero negro de masa estelar les da una cierta escala o de súper masivo les da otra escala muy bien entonces uno sí 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 perdón que te interrumpo ¿cómo se compara tu tasa de acreción de Bondi contra Eddington? contra Eddington es menor es menor estamos en el subjeto sí 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 ok es un resultado importante que ahorita también voy a platicar un poquito y eso nos va a implicar más o menos para dónde va a ir la aplicabilidad perfecto y la otra pregunta me parece que dijiste hace rato que esperabas tener un resultado por debajo de Bondi y sin embargo en la creo que en la diapositiva 12 muestras que converge a justo a Bondi ¿no? no esperamos en realidad no esperamos tener nada respecto a Bondi o sea solo esperamos que si si nos desviáramos de la acreción esférica pues en general la solución se desviara de la acreción esférica bastante y parece ser que eso solo sucede en el en el flujo ¿no? en la velocidad del flujo y hacia dónde va el flujo pero como que casi en total tanto en campo de densidad como en cosas más específicas se ve muy Bondi ¿no? ok gracias sí ok ahora entonces con respecto al espacio de parámetros eso fue como respecto a morfología y al fluido en general ahora respecto al espacio de parámetros pues aquí podemos ver para distintos valores de delta si tenemos delta igual a cero ¿no? si no hay contraste de densidad en la frontera pues no tenemos la misma densidad siempre ¿no? entonces tenemos nube esférica tenemos Bondi y de hecho aquí obtenemos básicamente la solución de Bondi ¿no? así literal si lo aumentamos ahora tantito y de hecho con Javier ya estuve haciendo unas simulaciones donde aquí hacemos valores de delta de punto 00001 por ciento y aún así todavía vemos morfología de este estilo ¿no? aún con un poquito de contraste de densidad entre uno y otro con romper tantito la simetría ya obtenemos esta morfología de Outflow y mientras más aumentamos el contraste de densidad se fijan los los isocontornos se achatan cada vez más nos desviamos cada vez más la creación esférica y el punto de estancamiento se va acercando mucho más a la región central ¿no? y este tipo de comportamiento lo observamos tanto en caso no relativista como con agujero negro de Swashill y agujero negro de Ecker el resultado más relevante más importante que quiero esta es como la gráfica con la que quiero que se queden consiste en que de todas estas simulaciones tanto en el caso analítico como en el numérico todas estas soluciones obtenemos una un régimen de acreción donde tenemos un flujo limitado por así decirlo ¿no? tenemos un o sea hay una tasa de acreción máxima o mínima como lo quieran ver a la cual puede acretar el agujero negro ¿no? entonces aquí lo que les muestro es en el eje horizontal les muestro distintos valores de de la tasa de inyección la que entra por la frontera y en el eje vertical justamente la razón entre cuánto sale y cuánto entra ¿ok? los puntos rojos son distintos valores para distintas simulaciones que realizamos en este caso donde no hay outflow aquí la razón entre outflow e inflow es cero entonces aquí no hay outflow aquí es donde tenemos la solución de bonding ¿no? entonces estos valores de aquí de esta zona son para valores de delta del contraste de densidades pequeños y las simulaciones de acá son para valores de delta pues un poco más grandes ¿no? entonces donde ya obtenemos esta esta morfología la línea negra consiste en todos aquellos puntos en los cuales la cantidad de material que entra y la cantidad de material que salen se compensan de suerte tal que la tasa de acreción en estas regiones es justamente la tasa de acreción de bondi y así como podemos ver con dónde están las crucecitas y al igual que como les mostré con la esfera sónica pues básicamente todas nuestras simulaciones independientemente de si hay outflow o hay inflow la tasa de acreción a la que puede acretar el objeto central es básicamente bondi ¿no? en el caso relativista a veces es un poquito más pero siempre es del orden bondi ¿no? entonces lo que obtenemos es que el objeto central el agujero negro en este en este tipo de escenarios solo puede acretar a una tasa de acreción que es del orden de la tasa de acreción de bondi y está interesante porque si se fijan aquí también lo que vemos es que si inyectamos más masa desde el ecuador esto se compensa siempre la el outflow siempre se compensa de suerte tal que siempre mantenemos este tipo de tasa de acreción por lo tanto aquí hay una conexión directa entre acreción e inyección se fijan si movemos aquí cuánto inyectamos por un lado por el otro también se mueve cuánto sale por un lado por el otro entonces es una manera de regular el outflow con el inflow que básicamente es una conexión entre acreción e inyección no digo que esta sea la solución a esa pregunta del inicio que les puse pero bueno da un buen indicio de que con algo puramente hidrodinámico y con algo puramente sencillo como muy en las bases de solo la acreción del gas podemos obtener este tipo de link entre inflows y outflows ok este es como uno de los resultados más relevantes y del cual hablaré un poquito más adelante finalmente ya para el último artículo donde ya tratamos el modelo alrededor de un agujero negro de care bueno aquí también pudimos tuvimos la oportunidad de pues medir cómo cambiaba esta tasa de acreción con el spin entonces en cuanto corrimos las simulaciones que ya con todo el setup que teníamos estas fueron rapidísimas nos dimos cuenta que la tasa de acreción decaía conforme aumenta el spin lo cual no era muy sorpresivo digamos debido a que la solución analítica para el caso ultra relativista Steve la solución analítica relativista que teníamos mostraba exactamente lo mismo entonces era de esperarse si se fijan la forma funcional es más o menos similar para ambos casos hay una caída monótona entonces bueno no era tanto de esperarse esto es para una simulación con un delta de 50% tanto para 4 tercios como para 5 tercios ok sin embargo puedes decir quien es la m.es ah bueno si aquí me faltó esta está normalizada al valor de m.es que es el valor de la tasa de acreción para el caso cuando el agujero negro no rota en el caso básicamente esta es la solución de Mitchell entonces normalizamos por m.es nada más para ver cuál es la diferencia entonces justamente aquí vimos que en el caso analítico que es el caso máximo lo que obtenemos es una diferencia de casi hasta un 50% entre un spin máximo y el otro y conforme nos vamos a gamas más realistas vemos que esto se reduce a una diferencia del 20% o hay por ahí de 8% entonces a fin de cuentas parece que el spin no mete tanto ruido pero si cambia un poquito en la tasa de acreción gracias por el comentario algo que notamos cuando hicimos esto nos preguntamos bueno qué pasa si ponemos aquí en este caso delta igual a cero básicamente si reproducimos el escenario de Bondi pero para un agujero negro de Kerr y lo que observamos básicamente es que la forma en la que caen pues es básicamente la misma si hay un ligero cambio aquí lo que les muestro justamente son estas simulaciones con puntos grandes son las simulaciones de choked con 50% ah no al revés esto está al revés con 50% y las simulaciones con 0% están aquí entonces al menos en la forma en la forma en la que caen se ve muy similar entonces lo que pensamos es que esa caída en la tasa de acreción más bien no tiene mucho que ver con choke acreción como tal con el modelo como tal sino más bien con el simple hecho de que hay material que es acretado hacia un agujero negro y aquí lo vemos la forma no cambia cambia en la en la cantidad pero la forma no cambia entonces esa esa dependencia con el spin que estábamos buscando más bien no depende del modelo sino que depende de de la creación hacia el agujero negro y por lo tanto con eso este fue la motivación para el nuevo un nuevo estudio que que ya mandamos casi por ser aceptado que está en este artículo ¿no? en donde estudiamos justamente la creación esférica en distintos regímenes y este para agujeros negros y ahí están esos resultados que pues eventualmente igual valemos una charlita de eso está bastante bonito este artículo y bueno ya entonces con respecto al spin bueno ese fue el estudio pero no encontramos como tanto más que sacarle esto más bien era inherente a la misma creación ¿no? entonces bueno finalmente de todo el modelo y de todo lo que hemos estudiado bueno ¿qué hemos encontrado? ¿dónde estamos? es algo que hemos encontrado como preguntaba Enrique bueno ¿en qué régimen estamos Subeddington Supereddington esto es un régimen Subeddington Bondi es menor que eso entonces nuestras tasas de acreciones están por ahí ¿no? y al hacer los cálculos de las temperaturas considerando la ecuación de estado y considerando algunas este composiciones para nuestro gas si consideramos que es un gas de hidrógeno o un gas de electrones pues nuestro rango de temperaturas sería este ¿no? tenemos temperaturas altas que van de 10 a la 9 a 10 a la 12 Kelvin que pues son como extremadamente grandes ¿no? son altas temperaturas sin embargo bueno estas tanto esto como el hecho de que sean Subeddington nos hace pensar que esto pudiera estar bastante relacionado con lo que se conocen como los hot accretion flows bueno no más para rápido contexto en acreción hacia agujeros negros hay como dos clases dos tipos de acreción que es acreción caliente la hot y acreción fría la acreción fría es la que nos da este discos delgados etcétera es la que vemos en este en soft x-ray binaries cosas de ese estilo y la acreción hot es la que nos da discos gruesos temperaturas altas este velocidades de angulares este subcleperianas de hecho aquí las pongo ¿no? y básicamente este tipo de objeto de este tipo de flujos son los que encontraríamos por ejemplo como en en agnes con baja luminosidad o en binaries de rayos x pero en el estado hard ¿no? en el hard state o en el quiescent en el callado creo que se traduce entonces sería como en este tipo de 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 escenarios astrofísicos donde podríamos esperar que obtuviéramos esto ¿no? hay que resaltar que bueno no esperamos que choke accretion sea como el modelo que explique la inyección y la creación de estos modelos por supuesto que no más que nada porque sabemos que estos objetos tienen jets y esos jets están bastante bien explicados hasta varias de las cosas como black force night black force y pain cosas así sin embargo pensamos que choke accretion bien podría ya estar actuando junto con todos estos modelos ¿no? y todos estos modelos más complicados y más que nada porque obtenemos todo este tipo de morfologías de acreción y de inyección de simplemente hidrodinámica ¿no? entonces bueno es una de las posibilidades tenemos como la esperanza que pudieran estar relacionados con estos y más que nada justamente por eso ¿no? porque las temperaturas para los hot accretion flows van como de este orden ¿no? tienen velocidades angulares subkeplerianas entonces bueno no están girando sumamente rápido tienen velocidades radiales grandes y bajas tasas de acreción que concuerda con lo que estamos observando y aparte bueno he estado ahí metido leyendo estoy básicamente como ya estamos en esta parte de querer buscar la aplicabilidad del modelo resulta que hay un una un debate un debate pequeño no es un debate tan grande como el de ¿qué alimento en yet? o una cosa así no son debates más pequeños pero un debate en el cual en este artículo Narayan y Fabián se preguntan si es razonable que la creación de bondi la tasa de creación de bondi sea un buen proxy sea un buen valor para los hot accretion flows y pues parece ser que justamente nosotros estamos encontrando que en este tipo de regímenes de acreción justamente bondi es la tasa de acreción adecuada entonces pues puede ser que sí puede ser que estemos respondiendo que sí es una es un proxy aceptable para ello pero bueno todavía para hacer el símil con flujos de acreción calientes como esto necesitamos un poquito más de física estos tipos de flujos de acreción o al menos las soluciones que se tienen y la teoría que hay detrás considera que justamente para que haya creación necesitamos viscosidad del disco y bueno esto es lo que quiero terminar con el proyecto al futuro entonces que vamos a hacer para poder obtener bueno poder aplicar este modelo bien y poder hacer el símil con estos hot accretion flows bueno primero cambiar de código aztecas por mucho que sea mi bebé y lo quiera mucho pues hay que aceptarlo pues ya tiene sus cosas que le van a faltar le falta campos magnéticos le falta tener bien establecido lo de rotación poder hacerlo en 3D que esté paralizado mucho más eficiente etcétera entonces decidimos usar este código que se llama BAC que es uno de los códigos que se ha estado usando para el EHT para hacer la comparación de modelos y observaciones que es un código que está desarrollado por gente de la Universidad de Frankfurt de la Universidad de Amsterdam de Ratbus y este es un código bastante bastante robusto bastante padre y a mi parecer bastante sencillo de utilizar no me costó mucho aprenderlo entonces ya estoy en eso y de hecho ya hicimos el primer modelo del choke accretion con este este código entonces todo va saliendo aparentemente bien y bueno la ventaja que tiene es que ya tiene todo esto implementado campos magnéticos rotación etcétera entonces casi casi ya solo hay como que ir prendiendo switches para incluir este ingredientes físicos adicionales a los que tenemos que son mucho más realistas por supuesto el primero de ellos y va a ser el primer paso a seguir es bueno poner alguna distribución de momento angular en el flujo poner alguna distribución de momento angular en la frontera o en todo el fluido o ya ni siquiera juntarlo con el contraste de densidad en la frontera sino pues esperar algún tipo de poner algún tipo de rotación que nos diera este tipo de contraste que estamos buscando y ver si lo podemos obtener ya de manera natural para no tener que implementar aquí fijar el contraste de densidad a mano sino ya obtenerlo como más de manera natural después de esto y bueno también se van a hacer primero rotación luego rotación con campos magnéticos pero también solo campos magnéticos porque bueno primero queremos probar distintas geometrías e intensidades para ver cómo cambia la solución de forma general pero también los campos magnéticos por eso nos podrían otorgar esta viscosidad física que ya nos daría una proximidad mucho más bueno ya nos acercaríamos más a los j-cretion flows pero aparte la presión magnética podría juntarse con la presión del gas para tener una presión efectiva mucho más grande y que eventualmente la temperatura que estamos necesitando acá tal vez sea un poquito menor eso es una esperanza y entonces ya no solo pueda funcionar dentro de este tipo de tipos de flujos asimismo para transporte radiativo hay un paper de Cerat Gari del 2020 en el cual muestran que en en tipos de regímenes de acreción parecidos al nuestro se pueden obtener este tipo de de eyecciones y de y de fenómenos con temperaturas bastante más bajas y esto es debido a a la presión de radiación que se ejerce en esta zona central entonces esperamos que eso también pueda reducir este más la temperatura para hacerlo todavía más aplicable y bueno por supuesto también este utilizar una ecuación de estado bastante más realista tal vez por ejemplo usar estas configuraciones de dos fluidos donde electrones y iones evolucionan en conjunto pero cada uno por su parte de manera un poquito distinta y finalmente bueno no finalmente pero lo que quisiéramos llegar más allá es poder hacer simulaciones en 3D porque aquí ya tendríamos la ventaja de pues bueno poder estudiar como preguntaba Enrique ya el caso desalineado donde ahora el contraste de densidad pues no esté alineado con el eje de rotación del fluido sino que esté un poquito desalineado para ver qué sucede esto lo han hecho con discos de acreción y salen resultados súper maravillosos entonces queremos ver si nosotros también tenemos resultados bastante interesantes al respecto y por supuesto las simulaciones 3D ya nos permitirían simular por ejemplo turbulencia y ver si es estable ante turbulencia este modelo y ver si se mantiene entonces bueno este sería el trabajo a futuro todavía aquí no termina aquí debería haber puntos suspensivos para abajo todavía podemos agregar y pensar y hacer más cosas y este y bueno cualquier recomendación que tengan para lo que sigue será completamente bienvenida y esto sería todo por mi parte muchas gracias ah bueno no bueno sí aquí les dejo el summary que ya ya lo dije harto y tendido pero bueno ahí se los dejo muchas gracias alex entonces empezamos preguntas comentarios yo tengo una pregunta no me funciona la mano hacia arriba por eso puse el upload no sé por qué no funciona bueno dos preguntas una me acuerdo de una pregunta que te hizo jorge durante tu examen de maestría entonces te la repropongo aquí cómo dependen los resultados de las condiciones de frontera cómo perdón dependen los resultados de las simulaciones de las condiciones de frontera hiciste simulaciones con la caja más grande mucho más grande sí 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 lo hemos hecho o sea independientemente del tamaño del dominio el problema se sigue viendo ¿no? este en las simulaciones relativistas si el tamaño del dominio es muy chiquito ahí tenemos problemas las simulaciones se vuelven bien inestables y salen cosas muy extrañas salen cosas padres pero que no me atrevería a mostrar porque no no entendemos bien de todo este de hecho así salen como casi bien raro ¿no? pero eso ya está como medio truculento entonces esas las descartamos por el momento pero sin importar el tamaño del dominio podemos seguimos encontrando este tipo de de morfología ¿no? ¿qué tamaños hiciste? para caso relativista por ejemplo desde 10 radios gravitacionales que son las que mostré acá hasta hemos hecho hasta 500 radios gravitacionales y ya porque la resolución de mi computadora no da para mucho pero sí o sea todo se puede y en el caso de Bondi justamente ahorita con Javier estoy corriendo las simulaciones que me pidió para checar con el lugar de 10 radios de Bondi que ya es como suficiente como para que la frontera no afecte ni la interna ni la externa pero también lo estamos haciendo a 20, 50 y 100 radios de Bondi y seguimos observando la misma morfología y la misma el mismo tipo de solución ok y la otra este si si incluyes si tienes temperaturas así grandes y incluyeras neutrinos ya tendrías un enfriamiento muy fuerte de la región cercana al agujero negro y eso haría que la la creación pudiera ser mucho más eficiente y tendrías menos outflows sí has probado hacer simulaciones con un gamma de 1 un índice diabético de 1 cercano a 1 sí de hecho las que mostré acá ah pues estos diagramitos de acá son simulaciones con gamma de 1 ah entonces no es cierto lo que te dije entonces sí que igualmente tienes igualmente sale pero pero sí yo esperaría que si justamente si incluimos este enfriamiento por neutrinos sí cambia algo no si este damos algo no tal vez no pero pero bueno puede ser que no y puede ser que sobreluzca nuestras temperaturas efectivas y todo sale bien pero entonces no entiendo porque yo pensé pensé que físicamente lo que pasaba era que empiezas a acretar incrementas la presión del material que está alrededor del agujero negro y eso hace que el resto del material que buscaría acretar es empujado hacia afuera pero si también con un gamma de 1 te sale lo mismo ¿qué es lo que hace que el material se vaya hacia arriba? es que ya ya en este en este tipo de o sea lo que el material hace que vaya hacia arriba es simplemente que este tiene una una escapatoria ¿no? una región por donde salir ¿no? el material ya viene desligado digamos entonces tampoco es muy muy difícil que escape ¿no? en este tipo de soluciones el material ya viene desligado tampoco es muy difícil y es algo de hecho que también se observa en Hoda Creation Flows y cosas así entonces ya viene y aparte según mostraban en los estudios de Narayán y así este tipo de de flujos muy calientes de este cielo son inestables ante convección entonces básicamente cualquier cosita que los mueva para otro lado pues los va a sacar ¿no? entonces es como como que todo este tipo de problemas también lo que mostró este Javier que era inestable por sí solo entonces este eso es lo que lo que lo saca el o sea si es por el gradiente de presión pero eso es justamente lo que lo saca el hecho de que tenga por ahí algo algún lugar por donde salir básicamente casi está destinado a buscar salir por ahí gracias Enrique por favor gracias gracias Alex respondiste varias de hecho creo que alguna de las cosas que te preguntó Fabio me responde en lo que te quería preguntar una de las cosas era si estás lejísimos estas 16 órdenes de magnitud por debajo de lo que tendrías en un colapso gravitacional de una estrella ¿no? pero en el momento en el que metes enfriamiento con neutrinos pues ahora tu límite de Eddington va a ser para neutrinos entonces solo estás diciendo que estás por debajo del límite de Neutrinos supongo con un resultado de este estilo entonces mi otra pregunta es bueno aquí estás obviamente eliminando toda la parte de rotación pero otra de las cosas que podrías intentar parametrizar algo como dos dimensión es convección en el núcleo entonces cambiar de tener simplemente una función que varía entre el polo y el ecuador a meter algo que tuviera huecos a diferentes latitudes ¿no? y eso ¿han hecho algún experimento? ¿has visto qué tipo de cambio hay en las líneas o algo así? de hecho qué bueno que lo mencionas justamente se me olvidó ponerlo aquí como parte del trabajo futuro porque sí justamente es eso ahora vamos a ver a probar con otro tipo de contrastes otro tipo de condiciones a la frontera y otro tipo de distribuciones del gas no lo hemos probado hemos probado digamos otro tipo de funciones esta que puse aquí es un coseno cuadrado entonces cae como muy suave hemos probado otras hemos probado este como gaussiana este casi escalón literal son un poco ruidosas esas porque cae como muy rápido pero igual se observa outflow y cosas de ese estilo por ejemplo también en un trabajo que casi nos ganan de Team Waters y de Proga donde hacen donde obtuvieron esto resultados similares después de haber publicado el nuestro ellos muestran que es independiente del reservorio que tengas y de la distribución del gas que tengas es independiente los resultados son independientes de eso entonces eso está bastante padre siempre y cuando haya una caída entre Ecuador y Polo pero si tiene como dices tú huecos o algo así no sabemos que pueda pasar me imagino que podría haber también outflows por esa zona no estoy seguro pero esa es una de las cosas justamente que vale la pena y vamos a tratar de estudiar en un futuro también claro es bonito ver que pasaría porque es lo que esperas de un núcleo de una de estas estrellas que sea convectivo muy bien gracias una pregunta Enrique de lo que comentas que está muy interesante pero eso sería como muy violento me imagino o sea sería muy poco estacionario el escenario bueno pues estos flujos convectivos los tienes desde antes de hecho si recuerdas lo que mencionaba este la semana antepasio o hace tres semanas ya no me acuerdo este Yanka fue básicamente lo que tuvieron ellos que hacer con los modelos pre-explosión es evolucionarlos hacia atrás ver qué qué tipo de ruido ha metido todas estas celdas convectivas que esperas tener y entonces esto te daría pues quizás alguna distribución que puedas medio parametrizar aquí a dos dimensiones y meter ahora sí que un hueco a grados y otro a 60 lo puedes suavizar como le hicieron aquí entonces sería interesante porque quizás esto te pueda también ayudar a ver qué esperarías si no ya si está padre si quieres luego lo podemos platicar porque de hecho hay una o sea con el modelo analítico sí o sea esencialmente son polinomios de leyandre o armónicos esféricos entonces ahorita solo le estamos poniendo el de grado 2 pero si tú le pones o sea por la simetría este norte-sur solo son los pares entonces si le pones el 4 aparecen 4 puntos de estancamiento si le pones el 6 aparecen 6 puntos de estancamiento entonces justo pues empieza a ver más como naranja y eso lo habíamos descartado hasta el momento porque no se nos hacía que fueran muy este como aplicables en astrofísica pero pues si tú o sea lo que comentas a lo mejor le da un poco de esperanza a explorar esos modelos un poquito más exóticos que analíticamente son sencillísimos o sea le das enter a la compu y te aparecen las líneas de corriente y cómo se ve el campo yo creo que es complicarlo todavía un poquito más sobre lo que quitarle algunos del porque de otra manera con la simetría que tienes pues tendrías más que celdas de convección tenías como celdas de convección y no es lo que esperas habría que hacerlo bien pero yo creo que sí se puede pero hay que pensarle bien cómo hacerlo poner uno del lado derecho pero no del lado izquierdo eso se puede o sea el modelo analítico el que les platicó Alejandro o sea que está basado en la solución esa de Petri Shapiro esa no es intrínsecamente 2D nosotros le decimos 2D porque era lo que nos estaba interesando pero por eso en ese caso las soluciones por ejemplo la del lado derecho ya no invocan solo a los polinomios de Leandre sino a todos sus cuates armónicos esféricos entonces tú le puedes poner la distribución que tú tan complicada como tú quieras en tres dimensiones mientras sea rotacional que es una o sea eso sí es una es súper una restricción muy grande pero pero bueno o sea lo que voy es que sí tienes cierta libertad 3D ok ok está bonito pues habría que platicarlo sí sí está interesante gracias este sí estaba viendo Enrique bueno sigues con tu manita alzada pero estaba viendo no nadie más tiene la manita no sé a ver detenemos la grabación eso luego